Bueno señores, ya lo vieron en el título, arrancamos un nuevo videito, arrancamos un nuevo vlog Y es la verdad que un vlog super super de improviso, salió ahorita de la nada, resultó que pues ya estoy ahorita regresando de Monterrey para Guadalajara Número 1, mi vuelo lo atrasaron, se supone que salía a las 8, llegamos como de una hora antes Y pues bueno, ahora resulta que nos salimos como hasta las 10 y media, entonces pues bueno, ni un modo, esa es la cosa número 1 Entonces pues bueno, ya tenemos un poco más de tiempo, y resulta que nos encontramos en los jugadores, resulta Y yo pensé que ellos iban a volar de hecho con nosotros, o bueno nosotros con ellos, ellos con nosotros no lo sé Porque nosotros vamos en Volaris, y es relativamente de los primeros vuelos que salían en el día, y como los vi, dije ah, seguramente vamos juntos Entonces resulta que no, resulta que no, que están ellos viajando por Viva de Urbús, que se me hace super extraño Porque número 1, según yo los patrocinaba Volaris, resulta que Viva de Urbús, pero bueno, entonces no vamos en el mismo vuelo Pero andamos por aquí, entonces pues bueno, ahorita quiero verlos un poquito ahí, ver si podemos ahí, ya pedir alguna foto No sé, alguno, como Cowell, así que no lo hemos visto, y pues nada, estar viendo a ver qué pasa, así que vamos para allá Miren señores, prácticamente este, este es nuestro vuelo, aquí dice que a las 10, y el de ellos es el de aquí arribita El que ellos se les atrasó, este, por 45 minutos, bueno no tanto Pues señores, situación número 1, como atrasaron el vuelo para todos, pues todo el mundo están regados, ¿no? Por ejemplo ahí tenemos a Tiloncito, ahí están, acá también estaba por ahí Piojo Están ahí con, con Tiva, ahí estaba Ronaldo Cisneros, Lalo Torres Todo el mundo se regó por todo, ahí está chiquete, que estaba ahorita comprando una funda Al parecer ya terminó, ahí está JJ, muy bien A ver, vamos a ver por acá quién está Por ejemplo señores, acá tenemos, ahí está Oso, Wally Este también Raúl Martínez, por ahí sentados Aquí también señores, como hermanitos, ahí está Guti, ahí está Pocho Por ahí atrás está, con el de seguridad también está Chapo Están todos regados, ah mira también ahí está la Hormiga, Castillo El de allá creo que es Tala, el que está volteando hacia los aviones Señores, ahorita vimos que ahí al Oma entró Mozo, Cowell y Pollo Y les voy a contar algo Número 1 señores, yo desde hace rato que los vi, ellos tres andaban como que muy juntos Y para empezar, a Cowell, ahorita ya lo escuché dos o tres veces que habla algunas cosas en español Este güey de mamón hasta le pidió una foto y le dijo en inglés el güey Pero el güey sí sabe algunas cosas, sí, 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 más o menos Y también ahorita yo me tocó, cuando yo los vi que iban bajando Vi que Pollo y Mozo, los dos estaban hablando con él en inglés Los dos estaban hablando con él en inglés y se bajaron Y ahorita como que pues al parecer entraron ahí a la sala lounge Digo, no sé si comer o hacer algo ahí más Y pues aparte yo creo que están más a gusto, ¿no? Porque acá arriba pues ahora sí que están mezclados con todo uno, con toda la perrada Y pues aquí van a estar más a gusto Entonces se me hace bien pues que siempre de algún modo u otro Aparezca alguien que los arrope, ¿no? Mejor, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí? Como él, que estaba en otro idioma Aquí señores, en este también están algunos aquí del cuerpo técnico Pero ya vimos si no hay jugadores Ya saben que andamos de metiches Ahorita, este va todo a ver, enseñanos tu foto Es que señores, ahí va hierro Ahí está, miren, la fotona con hierro Andan también como que paseando, ¿eh? Como uno haciéndose güeyes Ahí como uno, nomás viendo ver qué hay Pues señores, prácticamente siguen donde los dejamos Entonces vamos a ir a buscar a Gago Que también a Gago yo no lo he visto Señores, estamos haciendo un análisis de la situación Cómo está, a ver, por ejemplo Estamos viendo que están Pocho y Guti juntos Que eso lo entiendo porque pues ellos están juntos desde O desde Pachuca, ¿no? Allá por ejemplo estamos viendo a Oso A Wally y a Raúl Martínez Que ahí siento que eso tiene que ver porque Oso Es muy buena onda Y llegó como que en este caso el Español Y como que hola, ¿cómo estás? Y como que todo bien, ¿no? Acá está la hormiga también y José Castillo de este lado Eso no entiendo Porque no se conocen de básicas ni nada A lo mejor de alguna sub o algo así Entonces, más o menos, ¿no? Estamos al tono de ver cómo está el rollo Cómo están sus grupos Ahora, por ejemplo De este lado está como que más desmadre, ¿no? Para empezar, yo aquí en esta edad Siempre he visto muy juntos Que es Alano Torres Y abajo, ahí va este Ahí va a J.J. Este, Alano Torres y Piojo Siento que se llevan muy bien Porque esos güey siempre los he visto juntos Hasta cuando grabaron que vendían los casos y todo eso, ¿no? El cuerpo técnico juntos Todos los argentinos juntos Todos los españoles juntos Este, J.J. J.J. y todo eso, ¿no? Abajo, que es donde grabamos ahorita Pues que está Pollo Como que los fresitas O sea, que es Pollo Y Mosso Que son fresillas Y se agarraron al gringo Cower Cower, ¿no? O sea, obviamente, pues se pueden juntar todos con todos Pero sí, yo he visto que los he visto O sea, yo que los he visto muchas veces Y les digo Que obviamente si hay grupitos Y si hay tendencia, ¿no? Muchos, los canteranos Los más desmadrosillos Que son los más buenos Ahí más o menos traen Traen un junte Al N.E.L.E. Como he hecho con los tineos Con todos Al N.E.L.E.L.E.L.E.L.E. Que no era el tineo De ver, ahorita también Chapo Estaba con los de seguridad O sea, ahí andan, ahí andan ¿Ahí está? Una a una, cuarenta y cuarenta y cuarenta Hola Chapo, buenas Disculpa, quisiera pedirte un favor ¿Pudieras grabar contigo un dedito Preguntándote del chichadito? ¿Para qué? Para mi canal de YouTube ¿Se podría? No más Pero nos tomen, déjase No nos dejan vestir con el chicharito Ah, bueno Ah, está bien, bueno No, sí, te entiendo Muchas gracias A ver, señores, volvimos Este, les conto rapidísimo Cómo estuvo Ahorita le intentamos preguntar Al Pocho Al Chapo Dije, a ver Voy a intentar entrevistar al Chapo Acerca del tema del chicharón Y, bueno, aquí Como lo pueden estar viendo Las imágenes Bueno, no lo ven No lo escuchan Pero sí lo ven En realidad nos dijo que no Que él no lo No lo me dijo de mala manera No, es que no No nos dejan hablar nada Del chicharito No sé qué Me saludó y todo el rollo Y listo, ¿no? Aquí yo me culpo Porque yo le planteé mala pregunta Yo le dije que le quería preguntar Del chicharito Pero yo entiendo que era A lo mejor penso que Confírmame Chapo Que llega Y él, sí, sí, sí Llega mañana Obviamente no Yo lo que le quería preguntar Era Él, por ejemplo Justamente cuando Chicharito Se estaba yendo a Europa Él debutó A los meses debutó Entonces yo le quería preguntar Oye, tú como Cantrano En ese momento ¿Cómo lo veías, no? ¿Cómo veías al chicharito? Yo le planteé mala pregunta Entonces no se pudo, ¿no? Simplemente queda Como para yo aprender En un futuro Yo plantearle mejor La idea a él Para que me diga que sí Porque si él me dice No, es que yo Cuando estaba En ese momento Este Chicharito Yo lo veía increíble Y me maravilló Y ahora vuelve O sea, era algo Que sí se puede hablar No tiene nada que ver Como que él confirmará Pero bueno Queda para después Uno aprender Y saber Formular mejor sus preguntas Pero bueno Ahí quedó Se hizo el intento Fallido Pero se hizo el intento Entonces aquí andamos Pues bueno señores Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Si de casualidad veo algo chido Pues aquí se los Se los pondré después de esto O antes de esto No sé Y si no Pues ya ahí quedó, ¿no? Este También obviamente Me encantaría Como entrevistarlos O algo así Pero también Es que como También yo digo Chale No sé Me vieron la semana pasada Me vieron El viernes Que a lo mejor vayamos a Bueno, no que vayamos Que voy a Bueno, que Vamos a ir Que voy a ir pues a A Tijuana Me van a ver Entonces como que No entiendo Este pinche perro Y ahora me lo encuentro Hasta en la sopa Entonces pues bueno señores Por qué te iban a este canal Por favor Para que no se pierdan Estos videos improvisados Y pues nada Les digo que Si ahorita me encuentro Algo mejor Si me encuentro algo más Chido A partir de esto Lo voy a poner adelante Si no Pues ya Ahí quedó Y pues muchas gracias Algo más con usted Que termine Escucho Diego Es todo Muchas gracias señores Así que pues nos vemos Y gracias jugadores Por diario dejarnos Que los estemos grabando Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video